DIMASH Se sabe que DIMASH cantará el tema titulado My Grassland, así como otro tema junto a otros artistas famosos, todo esto celebrando el nuevo año chino. Según el comunicado que compartió DIMASH, el evento comenzará a las 8 pm hora de Pekín. Todo esto a través de CCTV. El enlace de la transmisión lo estaré dejando en la descripción. Y en más noticias, DIRS, se sabe que DIMASH volverá a participar como jurado en el evento de moda Fashion Factor, el cual se llevará a cabo en Dubái los días 23, 24 y 25 de febrero. Muy bien, DIRS, pues ahora están al día con la información más reciente de la mejor voz del mundo, DIMASH CODEY BERGEN. Ahora solo nos queda esperar ansiosamente estas nuevas participaciones. Esto fue todo por el día de hoy, querido suscriptor, te mando un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.